Así, les damos las gracias en esta noche. ¡Ahora! Baila 97 ¡Y sal! Calaverunos Casangueros Boys México Estados Unidos Tolodiscos Bagre Cruzito Y todo el barrio 54 Allá dirá ¡Ahora! ¡Ahora! Saludos para Sergio Carpintero Y al bandado Representando Al salir de su mamá ¡Y esta noche! Las niñas están Año 97 Disco Bagre ¡Ahora! Para Mar y Marrión Bienvenidos hoy Famoso Duvalín La banda de Hidalgo Arturo Y Rodolfo Locos De Sanitre Tu bandido y primos de silencio Damián SP Springer David Arrepentidos Colonia Rosario El sonido México Fájole Siempre Paria Que el famoso De que requeba De que requeba De que requeba ¡Sooo! Monía No, 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 no El barrio 81 Tu barrio Mañanes, pocos, pero locos Todo el mundo El padrino Todo el mundo La bella chistita 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 La bella chistita